hola qué tal familias y suscriptores jorge subsidios colombia darles la gracia nomás de 19.600 suscriptores para que sigan suscribiendo like al vídeo y la campanita para que les notifique cada vez que es un vídeo y que me comenten desde dónde está viendo también para que sigan aquí a la página hambre cero subsidio gustado petro recibir los subsidios colombia ya saben que este es el reemplazo del ingreso solidario como también el subsidio renta ciudadana esos dos subsidios serían los que reemplazarían a ingresos solidario y familia en acción bueno entonces en este caso para los del ingreso mínimo garantizado ya saben seguir consultando ya saben que comenzaron los pagos por david plata por móvil aquí está por móvil del ingreso mínimo garantizado en este inicio de mes entonces estarás pendiente al pago de colombia mayor ya saben que se han preguntado qué ha pasado con el pago entonces aquí es su director informado que ese pago estaría entre esta semana y la próxima el pago adulto mayor está programado aproximadamente para la primera semana de marzo específicamente entre la primera y segunda semana de marzo y hemos ya bien entonces él dice específicamente en esta primera semana de marzo sino en la segunda más bien para el 6 el lunes 6 el lunes 6 si no pagan de hoy a mañana o colocan la fecha oficial sería ya entonces para el lunes pero eso es hasta ahora lo que han dicho del pago de economía mayor para familia noción ya saben que habían dicho también que iban a pagar en diciembre lo que no les pagaron en diciembre para la segunda semana de marzo vamos a esperar a ver si también viene ese pago ahora esta tablita no oficial de la renta ciudadana quedaría así entonces así quedarían los pagos como son del grupo a y b nada más se quedaría así para lo que son del grupo a le llegaría un ingreso mensual de 500.000 pero como va a ser un pago mensual quedaría por un millón de pesos así le llegaría también para los 466 municipios priorizados le llegaría a los 500.000 que todavía no han colocado la lista de quienes son los municipios para los indígenas y para la unidad de víctimas mucha atención a la unidad de víctimas también que saldrá en los listados estar pendiente ya saben cómo se suben estos aquí uno coloca espero que se suscriban para estar pendientes a más vídeos de listados en mi canal y comenten comenten aquí uno coloca así el listado colombia clic aquí y aquí sale el link para llegar al listado y así toca colocarlos todos porque no deja subir listado como tal así como está aquí en la imagen sino entonces tiene que uno colocar un link para que los mande al propio listado entonces para los del grupo b quedaría así si tiene un hijo no especifica si tiene si es menor de edad o mayor de edad solamente dice si tiene un hijo serían 160 mil que bimensual le llegaría a 320 mil si tiene dos hijos serían 320 mil y bimensual 640 mil si tiene tres o más hijos quedarían 480 mil pesos que serían 960 mil pesos bimensual entonces así quedaría la tabla de la renta ciudadana más o menos esto es lo que dice el gobierno que quedaría así de esta forma entonces ya saben renta ciudadana en abril esperar estos pagos de economía mayor de devolución del IVA que nos han informado jóvenes en acción que se supone que también es en esta semana este mes y estar pendiente aquí al canal y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de Colombia aquí en Jorge Subsidios Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!